Ok amigos, estamos trabajando en una 2009 GMC Acadia Con un bujerito aquí, de una, parece 40 o 45 Anyway, entonces, este cilindro Ok, primero tenemos que quitar el shroud, no se como se llama en español Pero en la parte de abajo tiene 3, o 2, 2 o 3, 7 milímetros por abajo Y este, este, no tiene tornillo pero entra a presión Si se fijan, tiene esa pieza de los dos lados Y embona aquí, y en esta otra Ok, primero lo hacemos hacia abajo, el volante Despegamos esta hacia arriba, sale hacia acá, hacia nosotros Y luego quitamos los otros tornillos Y exponemos precisamente aquí donde está el cilindro, el housing Ok, entonces, esta es la pieza que tenemos que Ok, a ver, a ver, a ver Ok, esta es la pieza que tenemos que apretar Ok Y entra así, de acuerdo Entonces, fíjense donde está Ok, entra así Y tenemos esta herramienta Que es para quitar Este, los, como los camaros Todo lo que es la llave, la llave láser La high security Este, esta herramienta Que tiene dos lados Fíjense como está el lado amarillo Y como está el lado azul La pieza es la GMHU100IRT De esta marca Y, básicamente Para algunos carros vamos a utilizar el azul Para otros vamos a utilizar el amarillo Y es precisamente En la posición Que estamos aquí Espero lo alcancen a ver Aquí Mucho clear Aquí no alcanzo a ver Mucho brillo Pero no voy Ya lo voy a ir andando a dentro Ok Entonces, tenemos que Hacer que pase esto aquí Y estarle picando Hasta que apretemos esta pieza Y entonces ya Lo bota Ok Así es como trabaja Este Este sistema No es una llave De corte láser Pero es el mismo El mismo sistema Ahora Debería Este Tener El 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 código Estampado Por aquí Pero no lo veo O si lo veo Parece que si está aquí Ah, perfecto Si Aquí está G 1932 Parece Si lo alcancen a ver ustedes G 1932 1932 Perfecto Ok Entonces Así es como se hace la llave Para una 2009 GMC Akeria Ok Oh Otra cosa Aquí Precisamente Esta Esta pieza Si la ven Está quebrada Yo la quebré Si Yo fui Yo fui Le dicen al Al cliente Obviamente no lo van a decir Por eso mandan al cliente Allá A donde A donde Porque esta pieza Cubre completamente Este La posición que nosotros ocupamos ¿Qué es lo que Que es lo que Aquí no va nada Ok En este modelo no va nada En otros modelos Tiene Creo que Otra palanca No me recuerdo Para qué Creo que En los otros modelos Aquí es para las luces Y aquí es precisamente Para los Limpiabrisas Etcétera Pero esta pieza En este carro No viene nada Ok Así es como va No viene nada Pero no se estorba Entonces ¿Qué es lo que hago? Con unas pinzas Y lo quebro Para poder tener acceso A sacar el cilindro Y hacer la llave Ok Entonces Así es como se hace Esta Llave Como se agarra El código Para hacer esta llave Alright guys So long story short The 2009 GMC Acadia And we are using The tool That I mentioned Already Ok Even though This one Is for high security Like The Chevy Cruze And Camaro And so on And so forth This one Takes Doesn't take The high security Key But we use The same Tool Ok Because it is designed The same way And as you saw Ok I had to break This Because when you When you take The shroud off This Is on the way I'm sorry This is on the way So I had to break This with the pliers Ok Anyway This doesn't This doesn't This is not necessary Rather Ok So We go like that We press The We depress The detainer Pops right out Ok Guys Any questions Let me know Bye